Cubanos detenidos con órdenes de deportación son liberados por el ICE en la Florida. Casi la totalidad de los cerca de 40 cubanos que habían sido detenidos por las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, en el sur de la Florida fueron puestos en libertad desde el pasado sábado en horas de la noche. Estos ciudadanos tenían órdenes de deportación bajo el formulario I-220B y tras asistir a su visita de control habitual ante las oficinas del ICE quedaron detenidos. Sus familiares temían el inicio de un proceso de deportación. Sin embargo, la presión ejercida por la comunidad cubanoamericana junto a sus representantes electos, como la congresista republicana María Elvira Salazar, finalmente contribuyó a su liberación. Excelente reacción de María Elvira Salazar y Anette Tadio ante la liberación de los cubanos. Así necesitamos políticos que escuchen a nuestra comunidad, comentó el periodista Mario Pentón, que ha seguido con atención el tema. Muchos más deberían sumarse a esa causa y no mirar para otro lado, deberían ser las voces que denuncien lo que muchos cubanos dentro de la isla no pueden por la represión existente. Para eso deben ser los representantes políticos para denunciar y dar apoyo a los pueblos que lo necesiten, indicó la cubana Anaías Cui. Durante las jornadas de reclamo se alegó que ninguno de los cubanos tenía antecedentes penales y desde su llegada a Estados Unidos habían cumplido con las leyes. Además de presentarse a las visitas de control que exige el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en entrevista para el canal Telemundo 51, Carlos Trueva García, uno de los liberados y al que se le instaló un grillete electrónico en el pie, afirmó que desde que fue detenido pensó en su madre, enferma y tiene su única razón para estar en Estados Unidos. Desde que caí en el centro de detención le dije que ella era la única razón por la que estaba aquí, por la que luchaba y que no me llorara, que nosotros íbamos a luchar. Y aquí estoy para seguirla cuidando y atendiendo. Yo soy todo, soy el motor impulsor de esta familia, declaró a las cámaras Trueva García. Los migrantes que reciben el formulario I-220 veces porque sus países no están aceptando los vuelos de repatriación desde Estados Unidos. En el caso de Cuba, este tipo de trayectos se encuentran suspendido desde diciembre de 2020. Una persona con este documento es considerada por las autoridades como que realizó una entrada ilegal. Por eso, bajo este esquema tienen que presentarse una vez al año para reportarse ante el ICE y conseguir algunos permisos, como el de trabajo. Según estimaciones aproximadas, actualmente hay cerca de 40.000 cubanos con órdenes finales de deportación viviendo en Estados Unidos. Algunos de ellos tienen más de 30 años esperando la deportación definitiva.